Menos de 24 horas después de la llamada del presidente Trump, el presidente de la calle POU, que gobierna en Uruguay a partir del 1 de marzo por una coalición de derecha, decidió bilateralmente retirarse, que Uruguay se retire de la UNASUR, uno de los mayores procesos de integración sudamericana de los últimos años, y también decidió nuevamente ingresar al Tratado Interamericano de Defensa Reciprocaltear, tratado que Uruguay había decidido retirarse en septiembre del año pasado, cuando Venezuela había sido agredida por Estados Unidos, y en el marco de la OEA pidieron la activación de ese mismo tratado. A nosotros nos parece muy compleja esta situación, y sobre todo nos genera mucha preocupación, porque hay un nuevo impulso en materia internacional, y sobre todo en las partes de Estados Unidos, de recrudecer la situación en Venezuela, el estiramiento internacional, y sin duda que Uruguay se pueda replegar nuevamente al concierto internacional con los países que integran el Grupo de Lima, los países que integran la OEA y que han sobre todo agredido a Venezuela, sin duda creo que no es un mejor escenario. Uruguay es un país de diálogo, de respeto al derecho internacional, y sobre todo de desarrollo de la paz internacional, y creo que esto es un viraje en materia política internacional, y sobre todo un relineamiento de la política exterior uruguaya a las políticas centrales de Estados Unidos, así que sin duda eso va a ser también motivo de confrontación en el propio país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.